¡Órale! ¡Va, va, va, va! ¡Órale! ¡Va, va, va! ¡Órale! ¡Va, va, va! ¡Órale! ¡Cámara, cámara! ¡Órale! ¿Qué? ¿A qué hora o qué? ¡Órale! ¡Va, va, 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 va! ¡Muy bien! Round 3. Llegamos a la gran final. Cara a cara, frente a frente. En verdad no pierdan atención porque esto se puede acabar de un solo golpe. En la esquina azul, la invicta. La mujer que ha puesto en los lugares más altos el nombre de Me Caigo de Risa. Ella improvisa golpes por todos lados. Recibamos con un fuerte aplauso a la única multicampeona, Michelle, la trajinera, Rodríguez. ¡Venga! Enfrentándose a un retador de la esquina roja que viene por todo. Él no solo es un papel de baño, también tiene su peinado de bolsita de basura. Recibamos con gritos a Ricardo, el papel de baño, Margaler. ¡Pura cochinada de golpes! Muy bien. Recuerden, esto es por el campeonato. Quiero una pelea limpia, pero eso sí, recuerden que no hay segundas oportunidades. Empiezo contigo, trajinera. Tranquilo, mi porquerías, ¿eh? Tranquilo, papel de baño. Cosas que hay en un restaurante. Round 3. ¡Bienvenido, carita de mantel! Quisieras que te picara tu cuerpecito con mi tenedor. Pues si tu cuchillito es de la mantequilla. Y tú, mira, no corta, pero si es de sierrita. ¡Vállate con tu bocota de cucharón! ¡Por Dios! ¿Qué quieres que le embarren tu platona? ¡Ya quisieras, pero este plato hondo no es para esa cucharita! ¡No! ¡No! ¡Pero quisieras que embarazara tu cuerpecito con mis manitas de mesero! ¡Eh! 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 ¡A ver, meserito, ven! ¡Te voy a abrazar! ¡Ay! ¡Ada! ¿Sabes qué? Mejor te voy a mandar tu cuenta. ¡Ándale! ¡Y poste el 10 de propina ahí en tu bolsita de basura! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde está tu capitán? ¡A ver! ¡Llámamelo! ¡Llámamelo! ¡Oh! ¡No puede venir el capitán porque yo soy el gerente! ¡Oh! ¡Tú eres el gerente! ¡Tú puro pinche! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Ah, sí! ¡Pues no me meto con la cocinera! ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué tal te vi acá con el lavatraste! ¡Ya quisieras arroz agrio! ¡Ay! ¡Arroz agrio! ¡Sí! ¡Pero no para tu ensalada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ensalada no lleva arroz! ¡Mejor pone platonito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mejor te embarro el choricito! ¡Ay! 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 quisiera pero no es para esta etapa es sepan mejor mándame un carajillo así y pues entonces tráeme una copita de vino para que agarres color insípido ahora le va si quieres mejor te espumo la leche de mi capuchino pero es sustituto de azúcar porque está azúcar ya no jala es azúcar morena esta más bien parece sal de mar quisiera pero no para tu café descafeinado yo quisiera sal pero que saliera de aquí mejor ahora al sartén no te metas con el sartén aquí puros tenedores hubo repetición hubo repetición impresionante la trajinera 9 10 knockout knockout no trajinera ganador nuevo campeón del mundo el papel de baño que bala bien trajinera tu mejor round tu mejor round tranquila siéntate en tu esquina tranquila muy bien papel de baño el round de tu vida a quien le dedicas esta pelea pues a todos los que trabajamos ahí en el restaurante un saludo de parte de su capitán ya este es directo para todos los que trabajan ahí en la cocina muy bien ricardo el papel de baño margalef nuevo campeón del mundo ¡¡¡eme es margar!! quale margar